Estudié en el Brocense. Estudié en el... No, en el... En la oscura. En el colegio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien, ¿te encuentras bien? Estupendamente. ¿El calor no te afecta? Cuando estoy en la calle, sí. Cuando estoy en casa con el aire. ¿Ha hablado del Dios de Sano? ¿Estuvo conmigo el Dios de Sano? Ya lo dijimos ayer. Compañero mío. O sea, que hay muchos artistas del Dios de Sano, porque... ¿Qué más sabíamos que había salido del Dios de Sano? Del Dios de Sano han salido todos los artistas de... Dios de Sano, madre mía. Tú eres artista plástico, ¿no? Exactamente. Que se dice, ¿no? ¿Y cómo empezaste en este mundo? Pues, en realidad, yo llevo toda la vida dibujando, desde que era chico. Y... O sea, yo he ido, digamos, con un... Me he ido yo... Desarrollándome. Exactamente. Desarrollándome yo. Y luego... Tuve la suerte de que me crucé con mi maestro, digamos. Que fue el que ya me enseñó todo lo que... ¿Quién es tu maestro? Se llama Javier Munilla. Javier Munilla Velasco. Exactamente. ¿Eh? Fue con el que yo empecé y me enseñó todo lo que sabe. Ajá. La verdad que estoy muy contento porque... El hombre... Es buenísimo. Es muy bueno, sí. Te dedicas a la técnica del hiperrealismo. Sí. O sea, el artista cuando empieza la pintura y eso, siempre tiende alguna... O sea, o tiende a hacer realismo, o hace figuración, o hace abstractos. A cada uno también le gusta... Se refiene, ¿no? Claro, le gusta a cada... A cada uno le gusta una cosa. Así recuerdo yo cómo tenía las mesas de mi colegio. Claro. Pues sí. Todos los libros... No, habla de cómo tenías tu catuña. No, pues yo soy malísimo dibujado. Lleno de chicle. Pues sí, es verdad eso, es verdad. Incluso tengo un profesor cuando estuvo en el T.J. Yo pintaba las mesas, tenía todas las mesas, madre. Y me dijo el profesor, dice, me lo vio en vez de enreñirme, me dijo, no pintes la mesa, por lo menos en un folio. Claro. Porque lo vio y... Ojo al macho, como que... Te veo ya ahí en el potencial, ¿no? Claro. Digamos que ahí... O sea, el potencial siempre es el que es artista o lo que sea, lo tiene como dentro. Igual que el que hace otra cosa, cualquier otra cosa. No, no se hace, nace. Tú dices que el artista nace. Sí, se puede enseñar, porque yo, por ejemplo, doy clase y se puede enseñar, ¿sabes? Pero yo pienso que... Dices que el que nace, no, es que tiene ya esa predisposición, digamos, a que le gusta, ¿no? Entonces lo hace porque le gusta. Si no te gusta una cosa, no la vas a... O sea, tú ya de pequeño te ponías en un papel y hacías un dibujo y condiciones. Yo, la verdad que tengo una anécdota incluso porque cuando estaba en Parvulito, me hicieron pruebas, por si era súper dotado, porque hacía unos dibujos con... No sé, cuando tenía tres años o cuatro años, hacía unos pedazos de dibujos que decía este muchacho no... No es normal. No puede ser normal. Pero yo pienso que el tener un maestro que te... Digamos que es que te... O sea, ves la luz con él. Sí. Porque tú solo... Que te dirija un poco. Lo que está claro, que tú solo no vas a llegar nunca a hacer eso. O sea, es una cosa que... No, es que no llegas. Porque son secretos. Son secretos. Chema, dicen que los pintores sois un poco... Iba a decir, iba a decir, iba a decir. Que no lo digas. Dicen que los pintores están un poco colgados, ¿no? Que sois un poco bohemios y diferentes. Sí, sí, sí. ¿Soy un poco? ¿Por qué? Lo somos. Vemos las cosas de otra manera. O sea, tú me estás mirando a mí y ya te estás haciendo un dibujo. Yo, por ejemplo, puedo decir... Un dibujado. No, no un dibujo no, pero nos fijamos en cosas que, por ejemplo, yo qué sé, suena un poco raro. Pero, claro, por ejemplo, yo estoy viendo un... Un vaso, por ejemplo, veo... Y siempre le ves algo más. O, por ejemplo, el tema de los colores. Yo he hecho... Estos dos años hemos hecho un libro. Yo lo he hecho junto con mi maestro. Sí. Nos lo han registrado como la red científica, ¿sabes? Qué bueno. Y he estado dos años mezclando colores, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, lo que tú dices, eso es un azul o eso es un verde. Claro, a lo mejor yo diría, eso es un verde grisáceo, eso no es un azul, eso es un cobalto mezclado con violeta. Entonces, eso te puede dar una idea de... Es como... Cada uno ve las cosas a su manera, ¿no? Como el que aprende, por ejemplo, a catar vinos o a catar colonias. Exactamente. Es algo especial. Este vino está frutado, tiene sabor a cereza, porque no sé qué... Pues tú con los colores. Pues puede ser. Exactamente. Bueno, yo lo que quiero saber, Rafa, porque él habla de hiperrealismo. Sí. Todos los que se dediquen a la pintura serán aquí hiperrealismo, pero el ciudadano no lo sabe. Yo no tengo ni idea. ¿Qué es eso? Háblame en español. Bueno, pues hiperrealismo, la palabra... Bueno, lo inventaron los americanos. Como casi todos. Bueno, aquí en Extremadura tenemos... Yo creo que tenemos lo mejor casi en gastronomía, en gastronomía, por ejemplo. Y yo qué sé, no hay que pensar siempre lo de fuera. Lo bueno también está aquí, ¿sabes? Hombre, claro. Tenemos también el pintor Eduardo Naranjo, que es de Badajoz, que eso es una máquina. Tenemos a la cara. Una máquina. Que está muy buena también. Aquí está. Claro. A ti no te gustan las mujeres, hemos dicho. Ah, bueno. Bueno, pues el hiperrealismo es cuando haces un dibujo, yo también soy dibujante, y la gente cuando lo ve no distingue si es una foto o es un dibujo. Y en una pintura funciona igual. O sea, que el hiperrealismo es plasmar en el lienzo... Exactamente. Una imagen completamente idéntica a la real, ¿no? Claro, hombre, luego ya la artista lo puede variar, si quiere, pero eso es el hiperrealismo. Es el hiperrealismo. Tenemos algunas de tus obras, a ver si podemos ver algunas de ellas, para que nos hagamos una idea de lo que es tu trabajo y lo que es el hiperrealismo. Sí, hombre, yo si queréis os explico. No, vaya, explícate. A ver si podemos ver alguna de las fotografías. ¿Eso qué? Ah, pues mire, eso es el escudo de Obispo Galarza. Hicimos una exposición. Yo me rodeo con Ángel Sotomayor, por ejemplo, o Emilio González, que son aquí en Cáceres los que mueven el tema del arte, de las exposiciones y eso. Entonces, nos mandaron, digamos, a cada uno, éramos 15 artistas o así, cada uno a los escudos de la parte antigua, pues nos mandaron a, digamos, ese escudo a lo mejor, no sé de qué años, era de 1500 o de 1400, pues teníamos que renovarlo. Entonces yo me tocó ese, precisamente, que luego lo doné al Palacio Episcopal. ¿Donaste el cuadro al Palacio Episcopal? Exactamente, porque yo no lo quería para nada. Eso, por ejemplo, es técnicas mixtas, eso está en papel de acuarela y eso es dibujo con acuarela y quizá algo de pastel. Eso para mí es un dibujo rápido, por ejemplo. ¿Esto te has sacado de una fotografía o lo has dibujado tú mentalmente? Sí, claro, eso es una historia que la gente siempre dice, es que tú no pintas, si no pintas de cabeza no eres artista, eso es mentira, completamente. Todos los artistas siempre tienen que tener un modelo. Un referente, claro. Exactamente, entonces eso está copiado, exactamente, claro. Luego ya cada uno da el toque que quiere. ¡Oh, qué bonito! Sí, ese es el perro de una amiga que se lo regalé para su cumpleaños, le hice el perro. Algunas obras son más elaboradas y otras, pues menos. Conquistando, ¿dás la cuenta? Conquistando con pintura. No, mira qué impresionante la mirada. Ese es el ojo de mi gata, que fue para una exposición que hicimos y resulta que le hice la pintura y a la semana siguiente se tiró por la ventana del cuarto. Al ver el cuadro... Y me quedé sin gato y bueno, pues... Se suicidó, ¿no? Sí, exactamente. ¿En qué piso vive? En un cuarto. ¿Y se mató? Sí, sí. No cayó. Además, pues me dio mucha pena, me dio mucha pena, pero me quedé con el cuadro a ver qué vamos a hacer. Y eso es una serie que tengo, además, de muchas rosas, que quería hacer una exposición de rosas, pues me gustan mucho. Además, aquí en Catre, en primavera se pone de rosas, esto que yo no sé, es una pasada. Oye, ¿dónde has expuesto? ¿Dónde has tenido tu exposición? Pues he estado, por ejemplo, en Bellarte, que la han quitado ahora, en una sala de arte. La llevaba, era de María Llano, me parece. También he estado en Berzocana, en el pueblo, en la Casa de Cultura. Sí. También, la última exposición la hacíamos en el Museo de Cáceres. Ajá. Luego, a ver, si no sé mucho, hemos hecho tanta. ¿Dónde más? ¿La haces tú solo o conjuntamente? No, en principio yo, es que llevo poco tiempo pintando, llevo cinco años nada más. ¿Cinco años es poco tiempo? Yo lo veo poco tiempo, sí. ¿Sí? Sí, porque a mí me queda muchísimo por aprender. Para que, digamos, esté ya plasmado como artista de categoría, ¿cuánto tiempo tipo...? Claro, un artista, digamos, tiene su toque personal. Sí. Y yo, aunque hay gente que dice que lo tengo, yo todavía creo que no lo he encontrado. ¿Todavía no has encontrado tu...? No. ¿Sabes por qué lo sé? Porque yo tengo en mi familia a Miguel Sansón. Ajá. No sé si conoces a Miguel Sansón, que hace esculturas y sillas y... El décimo herrero... Y es una pasada lo que hace y él tiene su toque personal. Está ahora mismo exponiendo en Shanghái, por ejemplo. ¿En Shanghái está? En Shanghái está ahora mismo. Impresionante. Es una máquina. Y hace todo en forja, todo en hierro. Hace todo en forja. Y es familia tuya. O sea, que esto viene a lo mejor de genéticos. Sí, pero no... Yo voy por libre. Tú vas por libre. Tú haces tu trabajo libre. Exactamente. Él no... Tampoco me ha influido mucho en... ¿Y vives de esto o es difícil vivir de esto? No. Eso es un tema que me tiene un poco... Mosqueado. Mosqueado. Exactamente. ¿Por qué? Porque es muy difícil vivir... Es difícil vivir de esto. ¿Vender tus obras es difícil? Sí, porque... Por ejemplo, tú ves eso que... Bueno, estamos viendo los dibujos. Sí. Esos dibujos algunos llevan tres meses de trabajo, por ejemplo, ¿no? No es un... Voy a hacer un cuadro en una tarde. Sí. Entonces dice la gente, oye, quiero que me hagas un cuadro, ¿no? Y tú llegas y dices, venga, yo te lo hago. Dices, ¿y cuánto me vas a cobrar? Y dices, yo qué sé. Tú piensas en las horas y dices, bueno, por ser para ti, te lo dejo en 200 euros, vamos a poner. Dices, uy, 200 euros, ¿dónde vas? Eso es carísimo. No valoran el trabajo del artista. El trabajo de los pintores está mal valorado. ¿Dónde podemos ver tus trabajos donde la gente que, por ejemplo, esté interesada en comprar un cuadro, en ver todas tus... Pues en principio yo no me anuncio mucho, estoy un poco ahí oculto. Detrás de la... Sí, no me anuncio mucho, la verdad. Yo pienso que eso me vendrá solo. Cuando tenga que venirme lo que sea, cuando hacemos exposiciones, pues es cuando yo vea algo mío, digamos. Entonces todas estas obras que estamos viendo, ¿tienes todas guardadas? Las tengo guardadas. ¿No las tienes a la venta? ¿No las tienes...? No, no, no. Madre mía, pues tienes para hacer una exposición amplia. Sí, pues podría. ¿Podrías, no? Sí, podría, podría. Bueno, 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 Chema. Tenemos preparado para ti un... Un espacio, ¿eh? Que son noticias destinadas todas... De pintores, ¿noticias de pintores? De pintores. Claro, estupendo. Hablando de pintores. Entonces tienes que discernir si son reales o no son reales. Pero reales, si la noticia es real o no es real. Nosotros te vamos a poner ahí una imagen con una noticia. Y yo voy a leer el enunciado. Y tú tienes que decir, ¿es real esa noticia o no es real? Entonces, ¿verdadero o falso? Bueno, pues nos vamos con la primera noticia. Destinan 300.000 euros a la contratación de artistas extremeños en los municipios. El nuevo programa cultural Guiartés de la Diputación de Cáceres destinará 300.000 euros a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Ahí tienes una foto de todos los artistas esperando a la contratación. Este programa está elaborado por el Instituto Cultural Elbrocense. El nuevo programa sustituye al antiguo escenario y cuenta, como ya hemos dicho, con una partida de 300.000 euros. No, de 30.000 euros más que la edición anterior. ¿Qué te parece esta noticia? Me parece un poco rara. ¿Verdadera o falsa? Yo diría que es falsa. ¿Crees que es falsa? Sí, creo. ¿Sí? Creo, no lo sé. Es verdadera. Vaya, por Dios. Estísima ha informado. Vaya, por Dios. Para que veas tú que se gastan el dinero los artistas. ¿Te has despistado con la foto de un botellón? Claro, también. La foto ha sido un poco trampa, lo veo. Parecía. Yo creía que era el Woma. Sí, sí. Era un concierto. Era un concierto. Exactamente. Con la mano arriba. Yo he visto y digo, eso es el Woma. Eso no son artistas. Eso es lo que te ha perdido un poco, ¿no? Esta ya es un poco más sencilla. A ver. Seguramente la averigües rápido. Encuentran un famoso pintor surrealista, el cual se hallaba atado a la Torre Eiffel con cadenas argumentando que el famoso monumento era suyo, ya que él lo había plasmado en un lienzo y le había dado vida. La gendarmería francesa tuvo que intervenir ya que no dejaba pasar al numeroso número de turistas allí concentrados. Una vez en comisaría se pudo comprobar que se trataba de Dominique Laurel, famoso pintor parisino, internado en un psiquiátrico de la región de Montmer, del cual había escapado. Pues sí, puede ser verdad. Puede ser verdad. Puede ser verdad. Sí, sí. Tintón, tintón. Pero ¿cómo te puedes creer esto? Pues sí, me lo puedo creer porque los artistas somos tan raros que puede ser cualquier cosa. Te puede pasar cualquier cosa. Es falsa. Yo no sé si habéis visto aquí en Cáceres Ángel Sotomayor, por ejemplo. Yo hablo de él porque mueve mucho el arte aquí en Cáceres. ¿El de los brillos? No, ese es Marcés Solís. No. No, muy bueno. ¿La posición de grillo? ¿De grillo o Marcés Solís? ¿El de los grillos mismo? No, no era Marcés Solís. ¿No? No. Se hizo en el espacio quizás de Marcés Solís, pero Marcés Solís no tiene nada que ver con los grillos. No lo sé. Bueno, pues Ángel Sotomayor hace performance y todo eso. No sé si habéis visto alguna performance aquí. Sí. Pero son cosas muy raras, digamos, que por eso no me sorprende. Que uno se ate y tal, puede ser. La Torre y Fé, dígate suya. Es lógico. Yo me lo creo, vamos. Rafa, Rafa se ató al muñeco de Bruce Campos y dijo que era suyo, ¿no? La pata que me me soltaron de él. No, pero puede ser. Porque yo cuando...